Un espacio dedicado al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Estás escuchando Puente a la Salud, presentado por Hospital San José. Este sábado, bueno, ¿cuándo es la novena caravana? Sí, ¿verdad? ¿El sábado, Melissa? Sí, es el sábado. Bienvenida, buenos días. Gracias, muchas gracias por el espacio. La novena caravana por la vida es este sábado, 21 de octubre. Arrancamos a las 9 de la mañana. Es un evento familiar. Pueden ir con sus amigos, con su familia. Pueden ir solas, solos, con sus mascotas. Es pet friendly. Iniciamos 8 de la mañana saliendo ahí de la agencia de carros de Kia Morelos hacia Hospital San José. Estamos viendo las imágenes, Fede, para que vea cómo se pone. Se pone un evento muy divertido, muy familiar, muy pero muy festivo. Y sobre todo tiene un propósito este evento y es la novena caravana. ¿Cómo surge el evento, Melissa? Platícanos. La caravana por la vida surge de este valor principal que tiene Hospital y Oncología San José, que es preservar la salud de los sonorenses. Parte de ello es concientizar a la población de las distintas enfermedades que hay. En este caso específico, el mes de octubre es el mes rosa, intentamos llevar acciones de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama. Entonces, la caravana por la vida es eso, es una de las tantas acciones que Hospital y Oncología San José trae a Hermosillo, trae a Sonora, porque también lo replicamos en nuestro hospital de Obregón, que es el primer hospital de Grupo Médico San José. Este es el noveno año que se hace aquí en Hermosillo. Esto que acabamos de ver fue la del año pasado, estuvo padrísima. Hubo más de mil vehículos. Este año esperamos que haya más también. Entonces, sale de esta necesidad de la importancia de que las mujeres y también los hombres creen esta conciencia de que la prevención es lo primordial y es importante. Y es también visibilizar a aquellas personas que han logrado sobrevivir a la lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué acciones se han llevado a cabo y actividades llevan con toda esta caravana? Porque los hospitales de San José tienen un compromiso muy grande con esto. Bueno, la caravana tal cual es una de las tantas. Es un gran cierre del mes de octubre que traemos ahí en el Hospital San José, pero durante todo el mes y la verdad es que todo el año llevamos distintos tipos de actividades. Pláticas con empresas, con universidades, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones. La verdad es que las alianzas que se hacen y que hemos logrado hacer a través de los años ahí en hospital y en oncología han sido unas alianzas bastante fuertes. Por ejemplo, agrupación George Papá Nicolau, trabajamos de la mano con ellos, Fundación Piel con Vida, Fundación Beltrones. Traemos varias, varias, digamos, actividades durante el año donde también las empresas, cada año son más las empresas que llaman hospital y dicen, oye, yo me quiero sumar porque me importa estar ahí, porque tengo trabajadoras y colaboradoras que lamentablemente han tenido esta enfermedad, han tenido cáncer de mama y son sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces me interesa hacerlas sentir parte de, y son más, gracias a Dios, las empresas que cada año se van sumando a esta caravana por la vida. Felicidades, qué bueno que las empresas estén así conscientes, que les llamen, que se unan, la verdad eso es muy motivante, ¿no? Porque es una nueva cultura. ¿Qué recomendaciones para quien vaya a asistir este sábado a las 9? ¿A las 9 y dónde termina? Por favor. Muy bien, es el sábado 21 de octubre. Nosotros recomendamos que acudas con tu vehículo, si puedes acudir con tu vehículo decorado, alusivo al mes rosa de cáncer de mama, bienvenido seas. Inicia a las 8 de la mañana, entonces estamos citando a la gente a partir de las 7 para poder ir haciendo la fila de esta agencia de carros hacia atrás del Morelos. Y a las 8 en punto iniciamos. Cada año somos bien puntualitos y 8 de la mañana arranca la caravana, pasamos por Hospital San José. Dura aproximadamente hora, hora y media y es un evento familiar muy alegre donde la gente convive, platica, se siente la alegría y se siente sobre todo esto, la importancia, digamos, de darle a esta enfermedad, ¿no? Pues, muchas felicidades, ahí estaremos presentes, vea usted las imágenes, se ponen muy bien, hay que ir, tómese el tiempo y además se convierte en una convivencia familiar, una convivencia única, con sus hijos, bueno, a las mascotas, como dice Melisa, puede llevar también. Y ahí están las imágenes que lo documentan y no mienten. Melisa, muchas gracias. Gracias, Luis Alberto, los esperamos el sábado 8 de la mañana. Éxito, ahí te diré que te saquen más aquí en el, empieza en San José, te vas a unir convirtiendo a lo mejor en doctora o algo, en especialista. Como debe de ser. Gracias. Gracias, Melisa López, jefa de comunicación de hospital y oncología San José. Con esta invitación, este próximo sábado a las 9 de la mañana hay que ir y por tu puesto estaremos presentes. Esto fue Puente a la Salud, espacio dedicado al cuidado de tu salud y la de los tuyos, presentado por Hospital San José.